Pero gracias a coño, gracias a aquello tenemos una disciplina, tenemos un tal, ¿sabes? En plan, coño, tenemos ciertos valores en ese sentido Tal cual, dice, cuando estás tantos años se vuelve algo más claro, es que no solamente era un deporte, no, tío, era como, ¿sabes? Dice, la patada con baiteo hoy en día te sigue saliendo Eh... no por el hecho de que no tengo, hoy en día no tengo nada de flexibilidad en las piernas, tío O sea, tengo muy poca necesidad, ten en cuenta que yo para pegar esa patada, ¿vale? Yo... es que me voy a poner así un poco más para arriba, ¿qué hora es? O sea, sí, yo para pegar esa patada, ¿vale? Yo tengo que pegar primero la patada, uff, es que no puedo ni levantarla a esta altura, ¿vale? Que es la altura del torso, imagínate aquí arriba, ¿sabes? Tú tienes que hacer, te la hago con las manos porque con las piernas no soy capaz, de hecho, lo he hecho y me he hecho daño Yo hacía, bueno, pongo así, ¿vale? en lateral Yo hacía patada aquí y pegaba arriba, decía, hacía pum, ¿vale? ¿Por qué hacía eso? Porque a la primera patada el tío veía, porque tú ten en cuenta que tú para pegar En una dirección, es decir, tú para pegar a una altura Hácelo así para que se escuche Tú para pegar a una altura, tu pie de apoyo, ¿vale? Necesita de un movimiento, ¿vale? ¿Ese movimiento cuál es? Es que no puedo apuntar ahora al suelo, pero bueno Pero eso tiene que estar tan... Mira, a ver si puedo apuntar al suelo Mira, sí, sí Mira, aquí, ¿vale? Tu pie de apoyo es este, ¿vale? El izquierdo, en este caso el mío de delante, ¿vale? ¿Qué pasa? Tú cuando pegas, este pie de abajo, lo doblas, ¿vale? ¿Para qué? Para que a ti, obviamente, te haga de trípode, ¿vale? Para pegar más o menos A más muevas este pie hacia atrás, significa que más alto quieres pegar, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú para pegar al pecho Tú necesitas mover este pie, ¿vale? O sea, tú para pegar al pecho, o sea, para pegar a altura media Entonces este pie no hace falta que lo incline O sea, no hace falta que lo pongas como trípode hacia atrás Sin embargo, para pegar alto, sí, ¿vale? Hostias, es que no soy capaz ¿Por qué? Porque Para pegar arriba Es que me tengo que subir, no soy capaz Para pegar arriba ¿Veis? Tienes que ponerte así, ¿vale? Para que esta pierna vaya alto Y eso, por ejemplo Era algo que me salió bastante bien Porque yo podía hacer que en el mismo movimiento Pegara al pecho y pegara alto, ¿sabes? Entonces la persona no se daba cuenta Además, eran movimientos muy rápidos, no sé qué He calentado antes A ver, aparte de calentar Uy, coño Esto parece un stream de esto de las pavas Que no me hayan desenfocado las zetas, tú Tal cual, así Así Hola, mis guapuras A ver Así Te voy a apuntar aquí Voy a apuntar tu nombrecito Ajá Sí, gente Tienes en casa ¿Qué pasa? Vosotros en casa estáis con traje Y corbata Y con zapatos No ¿Qué tengo? Echo 02, pues perfecto O sea, pero era mucho O sea, si yo hubiera O sea Hubiera podido ver En ese momento Hubiera sido mejor Porque una persona Cuando se mueve Cuando hace algo Lo expresa ¿Vale? Por ejemplo Tú miras a los ojos a alguien Cuando estás en una pelea Y tú sabes que esa persona Va a hacer algo ¿Por qué? Porque se le cambia la mirada Se le cambia Vale Coño, si cambian los pies Me metes en la cara ¿Sabes? Mi nombre real es Samuel Caramelo Pero bueno, te digo No me arrepiento O sea A todos los combates que fui Gané pocos Pero bueno Es lo que hay, ¿sabes? Me podía mucho El miedo escénico En ese sentido Ok Ah, voy a 290 de ping Por toda la cara Qué guay, ¿no? 490 de ping Oh, bienvenido Estoy latando Ahora Vamos a quitarlo de aquí Que me voy a pegar No sé si te has pesado pillo Pues sí, amigo Sí No vas a clasificar La siguiente temporada No creo ni que clasifique esta I need your help Master Uf, qué buena crack Puto maestro Tú no se ha quitado la cámara Hasta que ha faltado No hay menos La reputa maestro Que me parió, bro ¿Las is out 6? ¿O 6 win 2? Es conmigo Que buena La titán Lo digo, siempre lo pasé muy bien Tecundo, ¿eh? Fue algo divertido De hecho Una de las cosas que Es algo muy Muy de gilipollas ¿Vale? Pero una de las cosas Que he hecho de menos Es el dolor, tío Y no es coña O sea Porque era un dolor Bonito ¿Vale? O sea, una de las peores cosas Que en verdad Una de las peores cosas Es lo normal Que te pueda pasar ¿Vale? En ti cuando Es pegarle los codos ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú no puedes pegar De cintura hacia abajo En ti cuando Tienes que pegar De cintura hacia arriba ¿Qué pasa? A la persona que quieres pegar Siempre va a estar en Wario Siempre va a estar así ¿Tú sabes lo que duele Un codo En el empeine? Porque de hecho Una de las cosas Que me dijeron Y me prohibieron ¿Vale? Prácticamente Es que en Kingboxing 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 Es literalmente Que no pegue con el empeine Que te vas a partir El empeine En plan, tío Llevo 10 años Pegando con el empeine A todo Literalmente El empeine es como una puta Es como un cráneo Ahora mismo O sea, es turísimo ¿Sabes? Para mí me decían Que no, que no pegaras con eso Pegaras con la tibia Digo, tú te vas a pegar Con la tibia ¿Sabes? Pues ¿Qué pasaba? Madre mía En el momento Que pegas a un codo Sientes el verde Vamos, ven las estrellas, tú Anda que no me he ido yo A veces de allí Del gimnasio De... De ticón y tal Gua, que lag, ¿no? Anda que no me he ido yo A veces de allí Con... Con... Cojeando, tú Hasta mi casa Joder, macho Un vato lagueado, tú Sí Un vato lagueado No se se lo lleve, gente Es todo Dice Eso lo puedo entender Yo juego a el sof Y cuando llevas un tiempo sin jugar Echas en falta Sí, es que Es dolor Porque a ver, es dolor Pero es un dolor bonito Sabes como el dolor de las agujetas ¿Sabes? ¿Qué parte es el empeine? El empeine es... Te lo explico, ¿vale? Esto, ¿vale? Esto es el empeine, ¿vale? Empeine Metatarso, ¿vale? Muchas veces... Bueno, muchas veces Una de las patadas Tienes que pecar con esto, ¿vale? Con el metatarso Esto era, por ejemplo, para... Para partir narices Y es así, ¿vale? Vale, me pongo a mí Eso era para partir narices, gente Me he encontrado a uno Me he tocado un poquito ¡Hostias! No me lo creo Joder, macho Y lo ha matado al suyo, tío Ahí no fuera Eso no sirve de nada Vamos a ver si podemos hacer Cluchito este ¡Venga! ¡Ay! Venga What the fuck No puede moverme Puto la acción En cartas me hacen pegar Con el metatarso Es que depende Hay mucho tipo de patadas Y... Bueno, hay patadas Con las que pegas Hasta con el talón ¿Sabes? Mira os esto aquí Mira os esto aquí Es la de frente Fíjate Pues directamente Son nombres que he olvidado Mira os esto aquí O sea Se va a llamar así Porque sí Porque se llama así Pero es algo que No me hubiera acordado De eso en la vida, tío No se me acuerdo de esa Mira os esto aquí Mira os esto aquí Literalmente era una patada Que tú te venías Con la que ibas a pegar Vale, al pecho Vale, y para que me... Bueno, es que lo otro No, es que lo que me sale Te venías conectar al pecho Y luego hacia delante Para que... Para empujar Para tirar al suelo Muchas gracias, Mauri Bueno, para tirar o para desequilibrar No sabía de todo Había de locura Siempre y cuando, ¿vale? Las patadas siempre eran De cintura hacia arriba ¿Tú me tienes el dobo? No lo sé Creo que no lo tengo todavía Creo que no lo tengo, tío Bueno, creo que sí Pero estará en el trastero O sea, estará muy perdido por ahí O anda que no se gastó Mi madre dinero En los dobos Bueno, en los kimonos Y en cinturones Madre mía Sí, siempre decían eso ¿Sabes qué me pasaba? Yo literalmente O sea, ahora que me has dicho Eso de... De tema de la guardia arriba Siempre con el tema Yo que literalmente era Bueno, claro Es que me vais a ver Como un gilipollas aquí, ¿sabes? Que no... El ángulo es muy malo Pero literalmente La guardia siempre es arriba, ¿vale? En plan, siempre en movimiento Siempre en movimiento ¿Por qué? Porque siempre decían Que te estuvieras moviendo O sea, moviendo Para hacer alerta Porque si tú te quedas quieto Tú hasta que reaccionas ¡Pah! ¿Sabes? En plan Vas a tardar más tiempo En reaccionar Si estás quieto ¿Vale? Que si estás en movimiento ¿Vale? Yo tenía unos gemelos Bueno, sigo teniendo, ¿vale? Porque encima era de tener buenos gemelos Y por eso era tan rápido Y etc Pues yo literalmente Yo cuando combatía A mi hermano ya no me decía nada ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo era tan rápido Tenía tantos reflejos Que literalmente Yo la guardia Siempre tenía así Siempre iba así Tal cual O sea, la guardia Esta mano Aquí, tranquilamente ¿Por qué? Porque se ve que no me iban a pegar Y si pegaba Tenía muchos reflejos Como para cubrirme Y esquivar y etc Bueno, te digo A mi hermano ya no me decía nada Porque sabía como combatía Sabía como decían las cosas Y pues sabía que A mi la guardia arriba Pues la pela O sea, en plan ¿Para qué quieres defenderte Si no te toca en ese sentido? ¿Que me pegaba? Hostia Sí, pero bueno Aquí en Centro Llegaste lo dicho antes Hasta el marrón Y me quedé a un mes del negro No por conocimiento Sino por dinero No podía costearme eso ¿Tienes algún vídeo De alguna pelea a todos ya? Seguramente sí Pero Uff De hace muchos años Están grabadas en VHS En las cintas de vídeo ¿Sabes? ¡Suscríbete al canal!